Música Continuamos, amigas y amigos, a través de EBTV, nuestro primer programa de la entrevista con Juan Guaidó, presidente interino de la República de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional. No quedó claro. Yo, por ejemplo, no lo entendí del todo. Cese de la usurpación porque se iba maduro. Ustedes lo propusieron. ¿Qué pensamiento feliz? Para mucha gente, para millones, para la mayoría del mundo. Pero luego, un consejo de Estado, que además, hasta donde alcancé a comprender, iba a ser algo así como cívico-militar. Yo decía, pero ¿cuáles militares? Y en cuanto a autoridad civil, ¿quién iba a dominar ese consejo de Estado? ¿De qué se trataba? Explíquemelo, porque no lo comprendí del todo. Gracias por la pregunta, creo que es central en este momento. De cómo implementamos una solución y facilitamos el proceso de que esto cambie de una vez por todas, que es lo que todos queremos, en definitiva. Maduro se va, pensamiento feliz, celebramos. Y si facilita el proceso de cambio, que yo me separe, para poder garantizar a todos los sectores que pueden conformar y necesitamos para establecer una transición que genere gobernabilidad, estabilidad y que nos lleve a una elección realmente libre, entonces estamos dispuestos, sin duda, en ningún momento, a hacerlo de inmediato. ¿Cómo debe estar conformado? Esto está contemplado primero en la Constitución, el Consejo de Estado, que tiene en este momento estatus de órgano consultivo, la intención es darle órgano rector para la transición, establecido que lo podemos establecer en el Estatuto de la Transición, sin ningún problema, y que rija el destino. ¿Cómo debería estar conformado? De los factores que hoy le den estabilidad a un proceso que va a ser complejo, para poder reinstitucionalizar, para poder nosotros tener, debe estar conformado, y dijimos, militares, bueno, bienvenidos al proceso, no solamente son importantes, por cierto. Pero perdón, Padrino López, que estaría en el Consejo de Estado. Mira, no quisiera personalizarlo. No, pero ¿qué? Yo lo tengo que preguntar. No, no, está muy bien, pero en mi caso, no quiero personalizar. O sea, que no está muy bien para la mayoría de los venezolanos que de pronto estuviera en el Consejo de Estado en la transición, Padrino López. Bueno, lo que no está bien hoy es que sigan pasando hambre, que se siga muriendo la gente en Venezuela, eso es lo que no está bien. Lo que sí está bien es que cese de una vez por todas la usurpación y que abra pasos a la transición y que le pongamos fecha a la elección presidencial. Porque eso nos va a dar un horizonte temporal de vida a todos. A los empresarios, a los venezolanos, a las maestras, a los médicos. O sea, de cómo planificar nuestra vida, en vez de tener certezas en este país, de hacer una planificación familiar de nuevo, cuando regreso a Venezuela, me voy a quedar definitivamente porque en X meses, 8, 9, 10, tenemos la elección presidencial, mientras se maneja la transición, estabilizamos el país. Y ahora, son necesarios, las fuerzas armadas van a ser necesarias, no solamente para la transición, sino para estabilizar el país. ¿Qué vamos a hacer con la guerrilla, el ELN, la disidencia, la FARC, los paramilitares en la frontera? Tenemos que ejercer soberanía. Entonces, lo central de esto es producir la transición. Yo estoy picado con la cosa de la posibilidad de Padrino López, pero yo entiendo. Entiendo, entonces, que el gobierno de transición, por vía de un Consejo de Estado, propuesta que ustedes hicieron, en la negociación por la facilitación de Barbados, suponía, entonces, que ese iba a ser un sacrificio más, calarnos un poco más de esta cosa tan amarga, con el fin de llegar a elecciones libres de verdad. No lleguemos todavía al tema de las elecciones libres. Le pregunto, por el ala civil, en ese Consejo de Estado, ¿quién estaría? Bueno, eso no es una decisión nuestra. Lo importante es que, de nuevo, en la Constitución, que claramente está compuesto por enviados de Ejecutivo, Asamblea Nacional, un gobernador, y designados, además, por el Parlamento. ¿Pero cuál Ejecutivo? Porque más de 50 países dicen que el único Ejecutivo que yo debo... Pero está en la parte interesante. ¿Es el suyo? Esta es la parte interesante, la conformación de ese Consejo de Estado, entonces, supone generar garantías para todos los sectores. Supone, entonces, poder estabilizar al país que ingrese a la ayuda humanitaria, poder generar gobernabilidad que permita equilibrio en los poderes. Porque, por ejemplo, es suficiente solamente el CNE, hablando de la elección libre. Bueno, no. Nos pasó en el 2016 ya con el Parlamento Nacional, donde utilizaron un espurio TSJ para poder bombardear las competencias legítimas del Parlamento Nacional, quitaron las dos terceras partes, eliminaron un Estado completo como si no existiera Amazonas y les importaran a nuestros indígenas, hablando del tema del arco minero. Entonces, no es suficiente para una elección realmente libre. A veces cuando escuchamos... Bueno, eso no es una elección libre. Bueno, por supuesto que no. Una elección libre incluye no solamente CNE, incluye algunos otros... Ya vamos a hablar de las elecciones. Ya vamos a hablar de las elecciones. ...partores importantes. Pero algo hace salvedad porque la transición en Venezuela, por ejemplo, en el 58, a veces utilizamos ejemplos como Chile, como Serbia, como algunos otros países, y resulta que aquí tuvimos una experiencia muy interesante. En el 58 en Venezuela, donde hubo una junta de gobierno que durante nueve meses dirigió el Ejecutivo y que terminó una elección realmente libre, donde sale electo Romulo Betancur. Entonces, no había que ir muy lejos. En el espíritu de nuestra Constitución, y en el espíritu, además, republicano que funda la base de la democracia en Venezuela, tenemos una experiencia muy similar a lo que estamos hablando nosotros hoy. Ahora, yo entiendo que ustedes mantienen la propuesta, esa misma propuesta. Solo por curiosidad, ¿ustedes una vez que en esa mesa en Barbados colocaron la propuesta sobre la mesa, ¿el gobierno se levantó? ¿O hubo algunas sesiones, algunas conversaciones en las que los delegados de Nicolás Maduro se pasearon por la posibilidad de echar adelante en ese entendimiento? Y si hubo algunas sesiones en las que ellos acariciaron la posibilidad de echar adelante el entendimiento, ¿ellos llegaron a mencionar algunas personas que propondrían para la transición? No, no llegaron a ese punto. Debo decirlo con claridad. Ellos utilizaron mentiras, manipulación, como acostumbra. Y aquí va a ser una primera diferencia. Se llenó la boca recientemente hablando de Lenín Moreno y de las protestas en Ecuador. Quiero hacer aquí un primer paréntesis. En un día, uno, Lenín Moreno estableció una mesa de diálogo, acordó y cumplió el día siguiente. Le tomó dos días, dos días, acordar con el movimiento indígena y cumplirle. La dictadura salió corriendo por primera vez en 20 años, por cierto, en cualquier proceso de mediación, o diálogo, negociación, o como los han querido hacer, por primera vez sale corriendo al tener una propuesta muy clara con capacidad de ejecución que incluyera a sectores necesarios, necesarios, atención con esto, para generar estabilidad, gobernabilidad y producir la elección. Poner fin al sufrimiento de nuestro país, atender la emergencia. Esa es la premisa fundamental sobre la cual estamos trabajando desde el 5 de enero, como lo decía hace unos minutos. Entonces, el régimen se paró corriendo porque le tuvo miedo al vértigo de la solución. Y utiliza excusas y miente. Le dice a los embajadores de la Unión Europea, por ejemplo, acreditados en Venezuela, que nosotros no teníamos la capacidad para generar garantías. Falso. Todos los países nos han respaldado una y otra vez en las propuestas que hemos venido haciendo. El Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, los Estados Unidos. Tenemos el respaldo y la interrupción del mundo para poder lograr una solución en definitiva. ¿Continúan ustedes en comunicación con el mundo militar? Busco siempre, permanentemente, comunicación, no solamente con el mundo militar, sino todos los que puedan, digamos, abonar en el espacio de aceptar una solución real. Juan Guaidó busca comunicación con el mundo militar, pero ¿encuentra comunicación con el mundo militar hoy día? Hemos estado buscando y en ocasiones encontramos. ¿Qué fue lo que pasó? Que eso se desinfló. ¿Qué es eso? Eso. El componente militar, digamos, con una participación más activa, no solamente en el discurso de Juan Guaidó, que le llamaba a capítulo cada vez que podía, sino que comenzaba a hacer efervescencia. Luego vino el 30 de abril y parece que se desinfló. Bueno, varias cosas. Lo primero es, el mismo 5 de enero nosotros hablamos de la ley de amnistía y garantías, específicamente hablando del mundo militar. Primera vez creo que en años que se le habla tan frontalmente a la Fuerza Armada, creo que tuvo un efecto. Vimos a los sargentos de Cotiza, solamente a lo que pasó en Cúcuta con los militares, también en la Carlota del 30 de abril, el general de edición, Christopher Figuera, y algunos otros. Hoy continúan, por cierto, casi 200 militares activos presos y algunos asesinados, como el caso del capitán de Fragata, a Costa Arevalo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que seguimos buscando comunicación, que seguimos buscando mecanismos efectivos para poder generar de nuevo garantías a todos los sectores. A nosotros nos encantaría, a Miguel Ángel y a todos los venezolanos, y lo hemos hablado informalmente muchas veces, nunca haber llegado a esta situación. O sea, yo no solamente heredé una dictadura, sino que me tocó heredar la administración de la deuda que durante años, por malversación, generaron al país, y a veces también las frustraciones de todos. Ahora, ¿qué quiero devolver yo en este momento? Uno, la certeza de que hemos logrado construir las capacidades. Dos, que tenemos una ruta muy clara planteada y una estrategia que estamos ejecutando en toda la historia, que incluye sí hablar con funcionarios militares y civiles que abonen en la solución a este conflicto. Por supuesto, no se trata de que Juan Guaidó dirija la transición. O sea, no, esto se trata de producir la transición. Y si para eso me tengo que separar, bienvenido, por Dios, para atender la emergencia de nuestra gente. La mayoría de los militares... ¡Azapos gruesos! Bueno, probablemente, como todos estos procesos de transición en el mundo. ¿La mayoría de los militares, a su juicio, está a favor de un proceso de transición en Venezuela o está a rodilla en tierra? Me atrevería a decir que el 90%. ¿90%? Entre el 80 y el 90% de la Fuerza Armada está absolutamente a favor de un cambio. Y como el 80-90% de la población tiene dudas, nunca han ido a marchar como lo hemos hecho nosotros, nunca han dirigido un proceso por la formación castrense, bueno, también tienen algunas dudas producto de su formación, entre otras cosas. ¿Y qué es lo que pasa como para que, aunque sea por vía de recomendación, no termine ese 90% dándole un tate quieto a la reiterada actitud del régimen de seguir empobreciendo, quebrando a Venezuela, jugando y burlándose del sufrimiento de todos nosotros? Yo creo que como otras instituciones, en el caso del Parlamento que trataron de desmembrarlo, en el caso del TCJ que lo infiltraron o lo perjudicaron totalmente, o por ejemplo el usurpador en la fiscalía, ellos también han intervenido en esa institución, de alguna manera. Tienen a cubanos haciendo seguimientos muy intensos, ellos utilizan, por ejemplo, al FAES para controlar sectores populares y generar terror, 18.000 asesinatos en tres años, según Human Rights Watch, que también lo recuebe el informe de Michelle Bachelet. Al SEBIN para perseguir a periodistas, a políticos, a empresarios, a ganaderos, o al que se le ocurra y llegue en lista, o John Carlin que no lo dejan entrar en el país. Al DGCIN, por supuesto, a los militares, pero como no confían unos en otros, no confían, si no pregunto a la Christopher Figuera, ¿por qué no confían? Utilizan el DG2 cubano para perseguir a todos. Y esa es la principal función que tienen hoy los funcionarios cubanos en Venezuela, hacer seguimiento a ellos mismos. Yo me atrevería a decir hoy que el 90% de la capacidad instalada que tiene el régimen para hacer seguimiento, persecución, la utilizan en ellos mismos, principalmente militares, luego funcionarios de alto rango del gobierno, porque saben que están solos, están aislados, y por eso entonces tienen que entregarles minas de oro. O sea, como no confían ni siquiera ya en el miedo, en el terror, que tratan de generar a través de las distintas instancias de persecución, necesitan comprarlos a través de minas de oro, que no terminan siendo sino minas de sangre. Así como hablando de diamantes de sangre, en el caso africano, esto terminaría siendo oro de sangre, sangriendo, porque han masacrado indígenas, han masacrado territorio completo del Amazonas, un ecocidio de lo que están haciendo, además para subvencionar el paraestado. No va a llegar un gramo de oro, traducido a dinero, a una escuela, a un hospital, a una vía pública, a un alumbrado. No. Eso es para el sostenimiento del paraestado en este momento. Bien. En la Casa Amarilla se reúnen hace unos días unos ciudadanos que se dicen opositores, con representantes del gobierno y firman un acuerdo, diálogo nacional, le autodenominan a eso, que comprendía el regreso de los diputados del ala del régimen a la Asamblea Nacional. Ya los hemos visto allí en funciones. Por cierto, nada distintas a las funciones de siempre, al insulto, a la bulla, a la perturbación, a la mentira y cosas por el estilo, que además yo conocí muy bien en mi tiempo de diputado allí también, cuando Juan Guaidó era diputado suplente en la Asamblea Nacional. Eso era antesala a la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral para ir a elecciones libres. Con esa Asamblea Nacional, con este grupo de diputados, funcionando como están funcionando, Juan Guaidó cree que va a haber una verdadera, creíble, trascendente, profunda renovación del Consejo Nacional Electoral para ir a una de las elecciones libres. Mira, lo que sí es importante, lo primero, el único que puede nombrar un nuevo CNE es el Parlamento Nacional. Si ellos intentan cualquier subterfugio, mandarlo para el TCJ, declarar misión legislativa porque estamos en desacato, solamente va a grabar todo. Ahora, yo sí, estamos habilitados para nombrar un nuevo CNE, bueno, también para un nuevo TCJ, también para el Contralor, también para el Fiscal, entre otros. ¿Lo tienen entre los puntos pendientes ahora en la Asamblea Nacional ya que llegaron ellos? Yo creo que es central. Ahora, ellos insisten con el argumento del desacato, insisten con el argumento todos, digamos, sin ningún basamento. ¿Por qué digo esto de antesala? La estrategia de ellos es clara, es que deben tratar de normalizar el país, hacernos parte del paisaje, a ver si sostienen el temporal. Eso no va a pasar. Y no va a pasar por lo siguiente, porque hoy están los maestros, las enfermeras, estamos todos protestando y vamos a insistir por esa vida. El 24 de octubre está convocada una gran marcha por respaldo al Zulia y si lo hemos visto una y otra vez, en el 2007, en el 2010, en el 2014, en el 2017, y siempre el pueblo de Venezuela se ha levantado. Esta vez no va a ser la diferencia. Hoy que tenemos todo viento a favor, a pesar de los errores, a pesar de algunas equivocaciones, pero sobre todo con las ganas de cambiar. Si el régimen insiste en el error que cometió en el 2017 como el con los constituyentes, si insiste en el error de que en ese momento tenían un poquito más de margen de maniobra como en el 2018, de cumplir con una elección sin validez, todo va a empeorar y ellos lo saben hoy. Esa mesita que llaman, mira, ni la voy a caracterizar, Miguel Ángel. O sea, yo voy a decir que eso fue un acuerdo entre partidos. No sé si son de oposición, no sé si son prooficialistas, ni si son mayoría, si son minoría, es indiferente. Yo no voté por ellos ni votaría. Ellos regresaron al Parlamento simplemente porque son diputados, y sobre todo porque el Parlamento resistió, sobrevivió, y tuvieron que volver con el rabo entre las piernas, porque además se lo pidió Rusia, por cierto. No fue que se lo pidió algún factor. Sus acreedores y sus prestamistas son los que le están exigiendo el día de hoy, porque no tienen ni un centavo, y por eso hacen la locura de asignar, insisto, minas. Es que es muy grave eso que sucedió. Yo lo voy a robar cinco minutos más, permítame el abuso. A ver, creo haber entendido que tienen ustedes como puntos pendientes en lista allí nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, como Dios manda, y en consecuencia ejercitar el poder para restituir la situación de un Tribunal Supremo de Justicia que quedó prostituido por el nombramiento de los magistrados express en el año 2015, diciembre de 2015, para además nombrar al fiscal, además nombrar al contralor. ¿Cómo lo van a hacer? Si además los 112 diputados de la oposición no están presentes, porque, a ver, o están presos el caso de nuestro hermano de lucha Juan Requesens, o muchos están en el exilio, y en el caso de la representación indígena ni siquiera fue reconocida jamás. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a ese número si es que esas son las cosas conforme a la Carta Magna? Pasa por un acuerdo jurídico hoy sin duda. Yo creo que hoy la dictadura usurpa funciones y ejerce el poder de manera sádica, como le dije al principio. ¿Por qué? Porque utiliza la represión, utiliza la judicialización o lo que ellos llaman sistema judicial que nadie confía hoy en ellos, es parte de lo que tenemos que restablecer. Aquí lo que se trata es de generar el ecosistema institucional mínimo para lograr una elección competitiva que se respeten los resultados, que genere confianza en el país, que ponga fin al sufrimiento de nuestra gente, que atienda la emergencia y que nos lleve al progreso y la prosperidad. De eso es lo que se trata en definitiva y a nuestro criterio y a lo que hemos trabajado, a lo que estamos trabajando no solamente a través de la mediación del Reino de Noruega, sino también socializándolo con los factores hoy en el mundo y también en Venezuela para facilitar ese proceso que es indispensable el CNE pero hacen falta garantías mínimas para que no solamente se respete el resultado como debemos respetarlo todo, sino que se pueda implementar. ¿Cuándo va a suceder todo eso? Yo creo que tenemos ya todos los ingredientes si me preguntas a mí el día de hoy y por eso creo que esa es la pregunta de la gente hoy, el cuándo. Es como cuando uno llegaba a la casa hambriado y perdón la expresión hipercoloquial del bachillerato y uno preguntaba ¿cuándo va a estar lista la comida? Eso suponía que estaba montada. ¿Cuándo va a estar lista la comida? Eso suponía que estaba montada la comida. Hoy yo creo que está montado el proceso de transición en Venezuela porque tenemos la mayoría, porque tenemos la fortaleza, porque no nos van a vencer por desgaste, mucho menos un fanático de los tirones de la guaira, por cierto, nosotros vamos a insistir hasta lograr el cambio en Venezuela. Si usted es mayoría, no solamente séalo, ejérzala, tenemos que ejérzala como están haciendo los maestros, las enfermeras. Si nosotros tenemos el reconocimiento de 60 países del mundo pero que representan el 80% del PIB del planeta, pues vamos también a ejercerlo. Otro fanático de los tiburones de la guaira, Diosdado Cabello, dice que las únicas elecciones que están pautadas para los próximos meses son las elecciones parlamentarias y que eso es lo único que va a correr aquí. Mire, yo creo que está un poco devaluado el señor. Ese fanático de los tiburones de la guaira. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos para el estadio, a ver quién es fanático de quién, a quién reconoce el estadio, que es un termómetro de impulso. Por cierto, retea al dictador a hacer lo propio, salió con un vidrio blindado gigantesco bajando por la mitad y con miedo. Yo caminé por Sabana Grande, camino por El Guarataro, camino por Petare, por la carretera de Viena Caracas, La Guaira, sin ningún problema. Pero hablando de él, el conductor del programa de chisme de los miércoles del régimen, que ahora parece turista político, que va a tomarse fotos en distintas partes donde a lo mejor lo dejen entrar. Bueno, también decía que me iban a meter presos, que no íbamos a liberar a Leopoldo, que la constituyente era un caso súper chévere y ya ni siquiera sesiona y nadie le para a esa instancia. Yo creo que lo que corresponde a ese señor y el resto de la cúpula del régimen es entender que no tienen hoy respaldo popular, que no tienen respaldo internacional, que no tienen ya ni sus fiadores, ni sus acreedores los quieren ni les creen y hay que buscar una solución urgente a la crisis venezolana. Cierro con lo que empecé. Si estamos en un empate catastrófico, podría decir Juan Guaidó una vez más que vamos bien y si vamos bien, ¿para cuándo? Mira, es evidente que el país está en una emergencia humanitaria compleja, está al borde de una catástrofe humanitaria, que el día a día es insufrible, que la ansiedad por el futuro nos agobia en ocasiones, que es lo que llamaban el mercado del mes, en un momento que existió en Venezuela eso desapareció hace mucho tiempo. Cuando dijimos vamos bien es porque teníamos unidad, movilización, reconocimiento y la capacidad de salir de esto. Entonces yo les puedo decir hoy con certeza que vamos bien en la lucha por rescatar nuestra democracia, en que lo vamos a lograr y que mientras tengamos, miren, aquí el régimen creyó y esto es relevante y como esto vamos cumpliendo con esto de esta vamos bien. El régimen creyó que metiendo presos a Leopoldo, inhabilitando a Enrique y legalizando partidos nos iba a inmovilizar, pensó que iba a dividir el parlamento en el 2018 y no íbamos a respetar el pacto parlamentario. Se equivocaron, resistimos, sobrevivimos y lo vamos a hacer. No hay nada que puedan hacer el día de hoy que no haga un empuje a la sociedad venezolana porque no depende de Juan Guaidó nada más y yo escuché la cancioncita Apúrate Guaidó pero es que hoy todos estamos apurados por salir de esta tragedia y lo vamos a hacer. Es buena la cancioncita de Apúrate Guaidó. Es pegajosa por lo menos. Apúrate Guaidó que me quiero ir. No, no se vayan, regresen, regresen que no es importante. No, 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 pero es que lo cantan lingüística. No me quiero ir, no, no, queremos que ven en Venezuela y queremos que regresen. Bueno, Juan Guaidó, mi amigo Juan, presidente interino de la República de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias por haber aceptado. A su servicio y al servicio de todos los venezolanos. Mira, y cuando vaya a estar listo el almuerzo, nos lo cuentas de primero. Normalmente cuando uno se sepa, por cierto, Miguel Ángel, hacen falta dos cosas para que flore la verdura. Candela y un poquito de sal. Bien. Interprétenlo ustedes. Muchas gracias por habernos seguido en esta conversación con Juan Guaidó. El próximo domingo, Dios los bendiga. Pásenla bien.